Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás vista por la humanidad. A lo largo de sus páginas el lector irá encontrando diversas historias de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y será finalmente mañana, cuando se produzca en Barcelona la esperadísima reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Un encuentro polémico por varios motivos. Primero, el presidente del gobierno acepta como interlocutor válido a Torra, a pesar de que ha sido inhabilitado para cargo público debido a su condena por desobediencia. Y segundo, porque esta reunión es una concesión a los separatistas de Cataluña a cambio del apoyo que Sánchez recibió de Esquerra Republicana para ser investido presidente. Se trataba de un encuentro que Esquerra pidió a Sánchez como paso previo a la llamada mesa de negociación para arrastrar así a Junts para Cataluña a este lado de la negociación con el gobierno central. Esquerra no quiere perder apoyos electorales ante los inminentes comicios autonómicos, pero desde que pidió esta reunión hasta ahora, la fractura entre ambos partidos separatistas se ha hecho mayor. Y todo lo que hacen ambas formaciones en este momento es para tratar de captar el voto más radical de Cataluña. Torra, en este encuentro con Sánchez, tratará de dinamitar la mesa de negociación con Esquerra, argumentando que los de Oriol Junqueras facilitaron su investidura a cambio de una mesa vacía en la que no van a conseguir absolutamente nada. Ante esta amenaza, Esquerra ahora ha endurecido su posición. Su portavoz, Marta Vilalta, asegura que si la mesa no sirve para avanzar en la autodeterminación, dejarán de apoyar al gobierno del PSOE. Si no avanza esta mesa, si no hay ni tan siquiera este compromiso de encauzar este conflicto, que no cuenten con nosotros para nada más. O sea que el lío, como ves, es cada vez mayor. Paco, separados los de Junqueras para Cataluña de los de Esquerra, tienen miedo de que apoyar a Sánchez pueda restarles votos en las elecciones autonómicas. ¿Qué está pasando aquí? Y llevamos un mes de gobierno. Sí, solo, de momento. O sea que imagínate lo que esto puede ser durante cuatro años. Yo creo que esto va a explotar por los aires, va a saltar por los aires en cualquier momento. Yo creo que esto fue un acuerdo porque Sánchez quería ser presidente del gobierno a toda costa y se comprometió a todo lo que fuera, pero no lo va a cumplir. No le veo ningún futuro ni a este gobierno, ni al acuerdo con los catalanes, ni al acuerdo con Esquerra, ni al acuerdo con nada. Creo que esto simplemente es una pantomima y no veo que esto vaya a ser productivo para España, al revés. Si Sánchez dobla la rodilla y le concede todo, va a ser la ruina para España y si no se lo concede, pues va a ser la ruptura. Con lo cual, ojalá no me equivoque, pero espero que tengamos dentro de poco elecciones, nuevo gobierno. Bueno, a ver, Fernando, ¿qué te parece? Sobre todo porque es una situación insostenible. Y como bien se dice, es como el que juega con fuego se quema. O el que juega con niños al final termina haciendo, te hacen pipí encima. Pues es lo que pasa con negociar con gente en el que no puedes confiar y en el que tenías que haber optado otro tipo de medidas, ya no solo este gobierno actual, sino el gobierno anterior, que se tildó de ser blandito, con lo que tenía que haber sido un poco más rígido y fuerte. Y sobre todo cuando había mayorías absolutas, de poder hacer, lógicamente, el gobierno central y duro contra este tipo de movimientos separatistas y seccionistas. Entonces, con lo cual, creo que tiene un problema muy serio, muy gordo el gobierno, porque sus propios socios son los primeros que le van a intentar ahorcar. Es decir, no le va a quedar mucho recorrido porque en un gobierno tan sumamente inestable con este tipo de mezclas políticas y absolutamente ideologías tan dispar, es imposible que puedan llegar a un entente cordial en cualquier tipo de asunto. Me da igual que sea, para este caso, por ejemplo, en el caso de Kim Torra, es decir, imposible de poder mediar un mediano acuerdo entre ellos, con lo cual, es evidentemente que entre ellos mismos se van a fagocitar. Bueno, no creo que exista ese estado de fagocitar. Vaya, ahora no... Que no se vayan a fagocitar. Sí, me traigo un momento. Sí, esto es la política. O sea, realmente, las alianzas, a veces, pues, en muchos casos, cada uno tiene sus pretensiones y su hoja de ruta, y hay que llegar a un acuerdo. Y de esto se trata la política. Y es un juego de mayorías y de minorías, porque si no, estaríamos en una dictadura. Entonces, cabe en la parte de la mesa de negociación, pues, que se hable, que unos estén diciendo que quieren la luna y que desde el Partido Socialista, pues, les digan, pues, mira, no es posible. O sea, es la parte de negociación, entiendo que son los momentos y mensajes hacia el electorado que cada uno, y en este caso los suyos, lo que están diciendo y a lo que llegarán, ¿no? O sea, es la parte de mensajes que se dan en toda mesa de negociación para llegar a un acuerdo. Y, desde luego, desde el Partido Socialista, lo que ha dicho siempre que es claro, la línea roja es la Constitución y aquello que nos beneficie a todos los españoles. Y de ahí no se va a pasar. Entonces, no hay otro, no va a haber otro margen de maniobra. ¿Y a ti te gustaría tener un socio que te intentara robar? ¿Pero quién ha dicho que te va a robar? Son los que habéis pactado. No. Hombre, los que te van a tangar, no robar, tangar. ¿El que te va a tangar? No, bueno, evidentemente, lo que ellos quieren es una intención, claramente, que el Partido Socialista ha tenido que ceder. Es decir, para poder gobernar. ¿Qué ha cedido? Porque a un pueblo yo no me he enterado. No, hombre, evidentemente. Es decir, ellos están pidiendo una compensación, ¿sabes?, por apoyarlos en las elecciones. ¿Está clarísimo? ¿Cuál es la compensación? Pues que, evidentemente, todas las cosas que se han amnistiado, es imposible que sean amnistiados, que sean los que están ahora mismo condenados. Para comenzar, primero, te he dicho, todo lo referente que esté dentro del marco legal y el que marca la línea es la Constitución. Tú estás diciendo un supuesto, en lo cual dices que tienen que ser amnistiados. Para que exista el caso, bueno, yo te explico. Aparte, para que uno asuma que tiene que ser amnistiado, tiene que asumir la culpabilidad. Segundo, esto no ha terminado con la sentencia... ¿Estáis cometiendo el error de utilizar el término de amnistía cuando debería ser indulto? No, 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 no. Tiene que terminar porque ellos no han sido lo utilizado. No, no, perdona, perdona. La amnistía es una figura que no contempla nuestro actual Código Penal desde la reforma del 95. En el anterior, la del 73, sí existía. Sí existe la del indulto. El diferencia entre indulto y amnistía es que, indulto, te perdono la pena de cárcel, pero reconozco y mantengo que has cometido un delito, por lo tanto, sigues inhabilitado y tienes antecedentes penales, pero no cumples cárcel, mientras que la amnistía es que te perdono que hayas cometido nada, con lo cual no te queda nada. La amnistía no existe. La amnistía no está. Pero bueno, ahora como quieren reformar el Código Penal, puede existir lo que quiera Pedro Sánchez. Estamos hablando de una serie de supuestos que ni están encima de la mesa. Entonces, estáis adelantando una serie de supuestos que ni están. No, no están, no están. Y ellos, realmente, su estrategia de defensa es llegar a la Unión Europea, o sea, y es llegar al Tribunal de Justicia Europeo. Esa es su estrategia, a donde quieren llegar, no es esta. Y desde el Partido Socialista no se plantea en ningún momento el tema de amnistía. Con lo cual, es que ni estamos en ese supuesto. Se está adelantando desde muchos medios de comunicación, que es más bien la intoxicación política, mediática, que es lo que realmente está pasando. O sea, no es. Pero tú, de verdad, vamos a ver, tú crees que Esquerra Republicana, que los conocemos ya desde, y a los separatistas catalanes, después de haber hecho una declaración unilateral de independencia, que sean ahora mismo el apoyo de Pedro Sánchez en este gobierno por la abstención de los de Esquerra Republicana, están de rositas y no quieren pedir nada, ni tienen en la mesa nada negociado con Pedro Sánchez. No sé si tomas por tontos a todos los españoles. De momento, y hemos pedido a su portavoz, quieren llegar a acuerdos bilaterales, no unilaterales. Los que quieren hacer propuestas unilaterales es Junts per Catalunya. Y de momento, yo creo que deberíamos de felicitarnos que los dos partidos están mal. O sea, esa unidad que tenía está rota. Pero ¿acuerdos bilaterales a qué te refieres? Porque yo no sé muy bien, vamos a ver, ellos pueden hacer acuerdos bilaterales en relación, pues yo que sé, oye, te voto esto, no te voto esto en los presupuestos y tal. Pero para las modificaciones que ellos están hablando de un derecho a decidir... La declaración de unilateralidad en el Parlamento... Hablando uno a uno, por favor, dejaros acabar la frase al menos. Es lo que he dicho. Sí, sí, claro. Claro, te estoy diciendo que Junts RC ha declarado que no va a realizar una vía unilateral. O sea, el hecho que pasó en el mes de septiembre del año pasado, ellos ya han declarado y lo han dicho públicamente... Pero es que vamos a ver, la soberanía nacional de todos los españoles, solo en la igualdad de los españoles sobre nuestra Constitución, no pueden negociar de manera bilateral un partido separatista con el gobierno o con el Estado. Es que eso no se negocia, que es de todos los españoles. Si es que no se va a negociar. Le estoy diciendo que la línea roja es la Constitución, es la regla que no se regula a todos. Y es el marco, la casa de todos los españoles. Como es de todos, lo que parece mentira es que la izquierda, el gobierno este socialcomunista, tenga a todos los españoles que nos están viendo y de toda España pendientes de unos señores que además de corruptos, ya lo dije en el programa anterior, además de corruptos, delincuentes, están inhabilitados, muchos otros están en la cárcel y todos pendientes de la reunión bilateral entre el Estado español y teóricamente la Generalitat, que me parece ya vergonzoso los términos que se plantea esta negociación, y que sigamos de manera constante dándoles pábulo y engañando a la gente, diciendo, no, es que no van a negociar nada, vamos a ver, claro que van a negociar. Otra cosa es que entre los propios Junpercat, Esquerra Republicana, por sus propios intereses de controlar Cataluña y sus elecciones que van a convocar, se peguen entre ellos y dinamite ese apoyo que tiene el gobierno socialcomunista, que por eso está muy bien, Pablo Iglesias, pendiente de que no se rompa, pero eso es lo único que en un momento puede romper esta cuestión, pero es que lo triste ya es la situación, es decir, que con los problemas que estamos viendo con los agricultores, los ganaderos, los autónomos, la gente, el tema de los parados, el tema de los problemas sociales que hay en España, de manera constante tenemos que estar pendientes de unos señores que quieren hacer una mesa de negociación bilateral para negociar el derecho a decidir, que eso es absolutamente inconstitucional, relativizar la soberanía nacional de todos los españoles, decir que no tienen rey, o sea, como dijeron el otro día en el Congreso de los Diputados, ya está bien, hombre, tenéis que ser un poquito más serios, y además la izquierda en general con esta gente, tenéis que tener cuidado, porque aquí se están jugando con el pan de todos los españoles, con la igualdad de todos los españoles, y además estáis reuniéndoos con delincuentes, igual que reunisteis con la de Venezuela, que era otra delincuente torturadora. Un poco de demagogia, siempre viene para echar el perejil, de todas las chatas. En cualquier caso, no sé, Ricardo, si conoces, que lo regula nuestro ordenamiento jurídico, las relaciones bilaterales del gobierno con las comunidades autónomas están regladas, bilaterales, gobierno, comunidades autónomas. No hay una supranacionalidad de la parte. Pero son bilaterales, si no hay ninguna supranacional. Es que hay un Estado único, es decir, que está compuesto por sus autoridades autónomas. Evidente, pero son bilaterales. Que están regidas a suerte por su corona, por su presidente autonómico correspondiente. Claro, pero son bilaterales. Pero no puede estar a la misma altura. Lo que no se puede negar, pero si nadie está diciendo que haya más altura, que no. Pero si están diciendo que se van a reunir con el gobierno del Estado, que las comisiones bilaterales existen entre el gobierno y las autónomas. Bueno, ¿saben ustedes qué es lo más divertido de todo esto? ¿Saben ustedes lo que es más divertido de todo esto? Que resulta que Junts para Cataluña y Esquerra Republicana quieren lo mismo. Quieren el separatismo para Cataluña. Pero claro, cada uno de ellos mira al otro y si lo consigue él, entonces no lo quiero, lo tengo que conseguir yo. Porque todo esto se desarrolla en el marco de esas elecciones que se van a celebrar en primavera. Y como uno de ellos se aventaje al otro, pues ganará esas elecciones. Entonces, si el otro consigue lo que yo quiero, pero lo consigue él, no me interesa que lo consiga, lo tengo que conseguir yo. Así está la cosa. Es la gran ventaja que tenemos los españoles, que por lo menos estos rupturistas están peleados entre ellos y aunque quieren lo mismo, se van a pegar porque no querrán que lo consiga el otro, sino ellos mismos. Se quieren perjudicar el uno al otro. Ellos sabrán que se vaya pegando. El caso es que nos encontramos en este marco electoral y ante estas elecciones que se van a celebrar en primavera, pues cada uno de los partidos trata de llegar a las mismas en las mejores condiciones posibles. Nos vamos al otro sector, al constitucionalista. Inés Arrimadas insiste en que Ciudadanos debe presentarse a esas elecciones junto al Partido Popular, pero asegura que se trata de una propuesta más amplia, no una simple coalición. Nadie está planteando que estos dos partidos no sigamos siendo partidos independientes y diferentes con nuestras diferencias ideológicas. Yo lo que estoy proponiendo es mucho más allá de lo que creo que los viejos partidos tienen asumidos, que son coaliciones simplemente de dos partidos. Estoy proponiendo una fórmula, insisto, mucho más transversal. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que en estas elecciones, en Galicia, País Vasco y Cataluña, no se pierda ni un voto constitucionalista. Pero Inés Arrimadas no quiere que este acuerdo sea solamente para Cataluña. Quiere que sea un acuerdo global mucho más amplio, que incluya al País Vasco y a Galicia. Respecto a esta posibilidad, el presidente de la Junta, que gobierna con mayoría absoluta, lo que propone es que, en todo caso, sean los de Ciudadanos los que se integren en el PP, pero que cualquier otro modelo, que no suma, sino que resta. Aquello que funciona, dejémosle que siga funcionando. Dirigentes de Ciudadanos que quieran entrar en la Casa Común del Partido Popular de Galicia, estamos a su disposición. Y lo que se pretende es otra cosa, y lo que se pretende es generar titulares de prensa, pues entonces, al final, Ciudadanos resta. Veremos cómo acaba todo esto, pero a todas estas, Inés Arrimadas todavía tiene que ser ratificada como la nueva líder de Ciudadanos en la Asamblea General, que tendrá lugar el próximo 15 de marzo. Pero le ha surgido ya algo de oposición. Francisco Igea abandera el sector crítico con una ponencia titulada Democracia y Libertad que presentará este viernes en Madrid en un acto de la llamada plataforma Ciudadanos eres tú. Es una enmienda a la totalidad de la línea actual de partido que propone que los comités autonómicos sean elegidos por los afiliados, que haya listas abiertas para el Consejo General y que los órganos de control y garantías se conviertan en independientes. Además, quieren introducir el derecho a la discrepancia, incluso en público. Con lo cual, de momento, Ciudadanos tiene que solventar todavía algunos efectos. Fernando, tenemos un Ciudadanos que tiene que ratificar una Inés Arrimadas, tiene una competencia interna, que bueno, veremos hasta qué punto llega, y tenemos las elecciones de Cataluña en fondo. Yo creo que siempre es benefactor que los partidos que sean de tilde liberal y de corte, por supuesto, democrático, monárquico, y sobre todo que defiendan lo español, creo que deben estar unidos. Es decir, no podemos vivir la peor época ahora mismo que los partidos de derecha estén separados, y ahora mismo es una situación bastante comprometida. Sí, pero en ese sentido, parece que PP y Ciudadanos pueden estar bastante próximos. PP acepta ir de la mano con Ciudadanos, pero Ciudadanos dice, bueno, pues ya que vas de la mano en Cataluña, también en Galicia. Y dice, no, en Galicia no, que es feudo mío. Entonces, que entre Vox a PP seguramente no le importaría, pero Ciudadanos dice, no, con los de Vox no quiero saber nada. Con lo cual, así tampoco es manera de hacer un... Claro, pero porque la diferencia ideológica entre Ciudadanos y PP también existe, entonces, ideológica me refiero, es decir, con lo cual es vidente que en determinados territorios y comunidades autónomas sí que les puede interesar ir de la mano, y en otros no. Es decir, yo creo que sería positivo. Bien es verdad que a lo mejor en comunidades autónomas con las que hay muy claro, es decir, que hay una diferencia notoria en cuanto al respaldo que tiene social el gobierno, por ejemplo, en el caso de Galicia, con Feijo, Núñez Feijo, pues es evidentemente que a lo mejor ahí sí que Ravelte no tendría sentido, pero en otras comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco, que realmente el Partido Popular es meramente una representación mínima que hay en social, pues yo creo que sí que sería benefactor. No sé cuál debería ser la fórmula, si uno se integre en el otro o el otro en el uno, pero yo creo que después de los últimos resultados electorales es necesario. Es más, se echa de menos que no haya sido a nivel nacional antes de las elecciones, que ya hubo corrientes, ya hubo conversaciones... España suma. España suma, no se pusieron de acuerdo, y mira, batacazo de Ciudadanos, el PP creció, pero lo insuficiente, y la izquierda, que siempre es, no sé si la más lista, pero sí la más hábil, se ha sabido unir, Ana, y mira la que nos va a traer. Que tú antes decías que la línea roja tiene que ser la Constitución, pero está diciendo Esquerra Republicana que si no se le da lo que quiere, que es anticonstitucional, le retiran el apoyo al PSOE. Con lo cual, veo a Pedro Sánchez muy poquito, muy poquito, muy poquito tiempo en ese templo barra palacio que tanto le gusta estar, que es en el Palacio de la Moncloa. Y respecto a esto que estamos hablando, Javier, que no me quiero ir antes, que se me ha quedado pendiente de decirse lo a Ana. No sé cómo será la fórmula, pero creo que es necesario. Las últimas encuestas que ha habido de Ciudadanos, de ganar las últimas elecciones, se vuelve a pegar un batacazo espectacular. Luego, o son listos y se unen, o otra vez la izquierda, nos va a pasar por la pena. O sea, a Ciudadanos, para las catalanas, le conviene ir de la mano con el PP, me imagino, por mucho que digan, bueno, si es que nosotros fuimos los más votados y el PP que teníais muy poco, ahora caen, pero bueno, de todos modos, hasta ahora ha sido preponderante la mayor presencia de Ciudadanos que PP, pero pueden ir juntos. Para el País Vasco, como dice Fernando, podía darse el caso. Para Galicia, entiendo que los del PP digan, no, hombre, es que somos nosotros. Aquí, en la cuadratura del círculo, sería la presencia de Vox, pero claro, a Ciudadanos le salen ronchas cada vez que vea alguien de Vox. Pero ¿por qué? ¿Se habéis pactado muchas comunidades con ellos? ¿Por qué? Bueno, no hemos pactado, realmente pactamos con el PP, porque ellos no nos querían sentar con nosotros, porque su soberbia en un momento no se lo permitía, y además consideraban que nosotros, pues ideológicamente, pues nos tenían que sacar fuera y hacernos un cordón sanitario. Estos que van de constitucionalistas. Bueno, la realidad es que Ciudadanos está en extinción, ¿no? Es un partido que ha pasado de 57 a 10 diputados, y evidentemente yo creo que ya lo que quiere hacer Arrimadas es hacer valer el único feudo que queda, que además es el inicio de Ciudadanos, que es Cataluña, y evidentemente yo creo que no lo querrá dar gratuitamente, ya querrá tener un pacto más amplio, pues para tener el flotador del Partido Popular para poder refugiarse bajo su paraguas, ¿no? Evidentemente el Partido Popular también está apoyando esa situación, porque además están gobernando en coalición, en distintas autonomías, en las que nosotros hemos hecho pactos de investidura, aunque nos hemos ido a la oposición y no formamos parte de esos gobiernos, y bueno, nosotros tenemos nuestra propia identidad política y además estamos viendo en el Congreso de los Diputados, antes le ha preguntado a Víctor González, Coyo Portugal, ¿cómo se está comportando Ciudadanos y el Partido Popular con respecto al respeto de lo que es la representación parlamentaria de la tercera fuerza parlamentaria, que es Vox, con 52 diputados, y es de verdad muy, es una situación vergonzosa la que estamos viviendo nuestro grupo parlamentario ante la irresponsabilidad de Ciudadanos y del Partido Popular. Realmente el Partido Popular sí le está dando cancha a Ciudadanos, que además han permitido romper nuestro grupo parlamentario para que estuviera unido en el hemiciclo, y nos han metido Ciudadanos en medio con 10 diputados, no nos van a permitir estar en ninguna presidencia de ninguna comisión, no nos han permitido con un acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y el Partido Popular estar tampoco en la disputación permanente, entonces nosotros lo único que vemos es agresión tras agresión contra nuestro partido, luego cuando planteamos algo útil, como lo dijimos el otro día, que era presentar un senador por cada uno de los partidos para tener una mayoría en el Senado tampoco lo aceptaron, entonces todo esto de España Suma a mí me parece que es una herramienta propagandista ética que le está beneficiando al Partido Popular, porque el Partido Popular sacó los peores resultados que ha sacado en décadas con 66 diputados y luego ha subido un poquito más. Nosotros tenemos nuestra propia identidad, no estamos en ese consenso en determinados temas como son el de la ley de memoria histórica, el tema de la ley de violencia de género que creemos que no es efectiva porque está basada en temas ideológicos que no están ayudando a erradicar la violencia ni contra la mujer ni contra el hombre y hay que hacer una ley en el tema intrafamiliar, también hay otra serie de cuestiones en las que nosotros no estamos de acuerdo como es el tema del sistema autonómico que creemos que tiene que tener una reforma profunda y centralizar una serie de competencias que se han desviado a las comunidades autónomas y además tenemos nuestra identidad política y luego estamos siendo agredidos constantemente si viéramos algún tipo de voluntad, pero es que tampoco vemos voluntad, yo creo que el Partido Popular y sobre todo sus dirigentes porque no las bases que votan a lo mejor al Partido Popular muchos ya están viendo la opción de irse a nuestra opción a Vox que está planteando unas ideas de centro-derecha, de derecha nacional que defiende la soberanía de todos los españoles y una serie de cuestiones que no defienden ningún partido del Congreso y ellos sí que coinciden más en una visión más unida entonces yo creo que al final Ciudadanos será un apéndice del Partido Popular y que se unan pero claro, ahora viene el tema de Feijó Feijó no quiere que entren allí los de Ciudadanos yo creo que además parece comprensible unir dos partidos que están con un follón importante porque claro, yo creo que el Partido Popular todavía no se ha recuperado de lo que ha tenido con el tema de Soraya contra Pablo Casado a nivel interno han perdido muchísimos asesores han sacado 66 diputados ahora han sacado 89 pero no tienen nada que ver con los 187 que sacaron en su momento y Ciudadanos de 57 a 10 me imagino que los follones todos los que hemos estado en un partido político los follones que habrán a nivel interno entonces ahí vas a juntar a dos partidos que al final pues están en una situación muy complicada a nivel interna y a ver lo que sale de ahí bueno, nosotros ya te digo tenemos muchísimo más margen de maniobra porque nosotros tenemos nuestras ideas claras vamos a apoyar las cuestiones particulares para oponernos a este gobierno socialcomunista clarísimamente con las fuerzas que haya si es el Partido Popular los ciudadanos pero ya os digo ellos lo que están haciendo de manera constante es ignorarlo hasta José María Aznar dijo el otro día que había que ignorar a nuestra fuerza parlamentaria a la tercera fuerza parlamentaria que eso no denota que tampoco es tan constitucionalista como él dice y bueno pues no sé la voluntad es que las palabras o el papel lo aguanta todo pero la realidad son los hechos solamente creo que las palabras de Aznar fueron malinterpretadas las tuvimos ocasión de analizar yo creo que Aznar el consejo que pretendía darle a Pablo Casado era que fuera él mismo sin verse reflejado en otros y puso el ejemplo ni en Vox con el gobierno ni en el gobierno con Vox perfecto creo algunas personas han querido sacarle punta pero bueno es la impresión que me da vale vale pues que le diga lo que considero oportuno fenomenal me parece estupendo y ya está que hagan lo que consideren pero que nos dejen a nosotros en libertad y por lo menos que respeten las reglas del juego si son tan constitucionalistas que defiendan que haya una representación clara que nosotros tengamos nuestro peso específico y que representemos a los españoles que tenemos que representar como tercera fuerza parlamentaria y luego ya podremos hablar pero es que lo único que vemos son acuerdos entre el PSOE Ciudadanos y el Partido Popular para ningunear a Vox para acabar con nuestra representación parlamentaria y eso me parece totalitario eso es un consenso progre en el que nosotros pues nos vamos a enfrentar clarísimamente y vamos a ir con nuestras propias siglas en las elecciones de Cataluña y del resto de comunidades autónomas para comentar el tema de Ciudadanos pero antes te voy a contestar a ti porque oye de verdad que piel más fina tenéis los de Vox lo habéis dejado en la Asamblea de Madrid sin representatividad tenéis una sobre representación y ahora oye que os dejan y os maltratan no eh habéis dejado a Unidas Podemos pero lo de Rafael Simanca fue vergonzoso el otro día teniendo más escaños que vosotros les habéis dejado sin representación en la mesa eso para su trayectoria déjame te he escuchado es a modo recordatorio a Paco que decías un poco que que problema hay en la unidad de la derecha que por qué con ellos no pues hombre porque también se saltan y tienen en cuenta la constitución para comenzar de que todos los españoles somos iguales y tenemos los mismos derechos de da igual la condición sea por género por género a ver si la tenéis en cuenta y la libertad sexual también entonces eso lo marca también la constitución porque os coge los artículos que os da la gana y luego ya para tocar el tema de Ciudadanos pues creo que es una mala idea la verdad y creo que ahí es un tema más presupuestario el que el que vayan juntos a las elecciones hombre unas elecciones electorales ¿crees que es mala idea? ¿crees que es mala idea que Ciudadanos siempre vayan juntos? es una mala idea porque creo que no va a sumar va a restar o sea en el caso de Feijo en Galicia ya tiene su peso Ciudadanos no tienen ningún diputado en la en la asamblea gallega entonces pues no creo que vaya a sumar en en Cataluña que sí que tenían era la primera fuerza todas las encuestas se están diciendo que van hacia abajo con el Partido Popular tienen pocos escaños también entonces no creo que vaya a sumar el votante que vea que sea de centro izquierda pero que apoya o ha votado a Ciudadanos en una alianza con el Partido Popular no creo que eso sea un aliciente para su voto y de todas las maneras y lo mismo ocurre en el País Vasco el Partido Popular no tiene ninguna representatividad y Ciudadanos pues tampoco entonces no entiendo esa alianza que además puede saltar si no ven más allá en esa estrategia al ámbito territorial a que pueda saltar al resto del territorio español con lo cual que vean que esa alianza para un perfil de centro izquierda o de centro esa alianza no la vean o lo mismo en un votante muy de derechas que vea al Partido Popular como su partido y que le vean una coalición con un Ciudadanos que no acaba de definirse que no sabemos cuál es el ideario ahora de Inés Arrimadas si es la nueva líder de Ciudadanos en esa indefinición me parecería un error estratégico pero bueno Ciudadanos llevan muchos errores estratégicos y este imagino que será el siguiente y que sería mejor que ya haga el Partido Popular una opostil y ya está no sé prefiero que las alianzas sean antes de las elecciones que después es democrático ilícito en política lo que no es democrático ni ético ni ilícito es que el presidente actual diga tres días antes que no dormiría y el 95% de los españoles tampoco dormirían con Pablo Sánchez en el gobierno con Pablo Iglesias perdón y dos días después no dos días después no día y medio después porque las elecciones fueron un domingo por la noche y el martes a la una estaban firmando yo prefiero que pacten antes y que sepamos los electores antes de las elecciones con quién se van a coaligar unos con otros no porque la política es eso déjame pero que ha quedado como un mentiroso es evidente es como el que dice voy a dar 800.000 empleos que eso lo he visto yo en campaña electoral a ver eso lo dijo el PSOE en el año 82 lo dijo el PSOE y luego dijeron no no hemos dicho 800.000 y andar y he creado tantos yo prefiero que los ciudadanos sepamos antes de las elecciones con quién se van a juntar unos y otros y que cuando vayamos ese domingo ahora estamos hablando de las catalanas pero me refiero a NMN yo no voy a votar en Cataluña a poner nuestro voto en la urna sepamos que si yo voto a fulanito no me va a traicionar al día siguiente luego prefiero que esos pactos se hagan antes que después no tendría ninguna razón de ser porque al final sería mejor que hubiera dos partidos al final estás pidiendo un bipartidismo que eso no va a ser y es tan lícito la diversidad estoy pidiendo transparencia y estoy pidiendo que el presidente del gobierno no diga que no pactaría con Pablo Iglesias porque ni yo ni el 90% de los españoles dormiríamos tranquilos y 48 horas más tarde ha engañado a sus propios votantes y a todos los españoles estás pidiendo una falta diversidad política estás pidiendo que solo haya dos partidos y sobre eso nos decantemos está pidiendo que no mientan tan descaradamente como que yo no he dicho eso esa transparencia esa transparencia la puedes pedir mediante la negociación Ana que no he dicho eso he pedido que sean claros antes de no después de en función de porque si a lo mejor Pedro Sánchez hubiera sacado buenos resultados en las últimas elecciones no hubiera ido corriendo 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 domingo por la noche a decirle a Pablo Iglesias donde tenemos que firmar como le salió mal entonces lo que había dicho dos días antes no me vale y entonces donde dije digo 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 no estoy de acuerdo no estoy hablando de bipartidismo estoy hablando de claridad y honestidad a los votantes yo creo que la política es que cada uno tiene unos mensajes un ideario político que los electores tienen que elegir cuál es ese ideario o sea tú crees que la política es mentir no he dicho que cada uno tiene un ideario político y que luego la política es formar es un juego de mayorías y minorías hay que llegar a un acuerdo en acuerdos con personas que no te gustaran más o que te gustaran menos pero hay unos electores que les han votado y tendrán su parte y que se sienten engañados y que se sienten se sienten engañados y muchos votantes de PSOE se sienten engañados porque no están de acuerdo con el pacto que han firmado cuando además había dicho anteriormente no con los populares o sea no con los populismos no con Pablo Iglesias y luego sin embargo tardó 24 horas ahí tienen los votos o sea ahí tienen los votos o sea que no y que realmente que la política es eso de verdad Paco es llegar a acuerdos con mayorías y con minorías estoy de acuerdo pero no mentir estoy de acuerdo llegar a acuerdos pero no mentir que no se miente y si no luego está todo el proceso de transparencia o sea que no o sea que no mintió Pedro Sánchez no no estoy no 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 la pregunta es bien concreta Pedro Sánchez ¿ha mentido o no ha mentido? no él dijo que no iba a pactar con Podemos y ya está ha pactado con Podemos bueno pero ha llegado a acuerdos y con quién quieres que pacte con Vox no no yo estoy preguntando que pacte con quien quiera yo solo pregunto si ha mentido o no ha mentido si ha mentido pero dime uno que no haya mentido en campaña electoral si tú me dices yo te estoy preguntando que no haya mentido en campaña electoral no es tan difícil lo que te estoy preguntando claro ni yo tampoco Pedro Sánchez dijo no pactaré con este y luego pactó con este eso es una mentira pero si había es un mentiroso no pero vamos a ver si antes no es un mentiroso ha llevado para sacar la anterior legislatura que al final no llegó a buen puerto ni con Ciudadanos ni con Podemos pero si cabe dentro toda la lógica es parte del argumentario sabes que te digo puedes defender lo que quieras afortunadamente nuestros espectadores son bastante inteligentes claro menos más bueno vamos a levantar nuestra mesa política porque hoy vamos a terminar el programa hablando de moda y de un récord Guinness el próximo sábado en Madrid pueden batirse dos récords Guinness de la moda muy muy importantes la pasarela con mayor número de modelos jamás organizada y la pasarela en la que hay más países representados para ello vamos a recibir de inmediato a Olga If una creadora de moda internacional nacida en Rusia africada en España y quien tiene previsto llevar adelante este reto la recibimos de inmediato con lo cual despedimos ya a nuestros analistas políticos del día don Ricardo Chamorro muchas gracias un placer estar con todos vosotros gracias Fernando Faneu muchísimas gracias don Javier y compañera gracias Ana Ruiz por explicarnos lo que es mentira y lo que no y gracias Paco Cecilio por haber estado con nosotros buenas noches a todos por cierto quédate atento que te va a interesar el tema de la moda que vamos a abordar ahora así que pequeñísima pausa y de inmediato hablamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho Muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales Y se les hace una crítica pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos de 10 a 12 El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares La verdad es que existen elementos y diversos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Es el caso de Dibicol Forte de Mundo Natural que es un complemento que sí nos puede ayudar Es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Dibicol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en la página web parafarmaciamundonatural.es Y vamos ya con el asunto que les anunciábamos El próximo sábado podría batirse un importante récord Guinness del mundo de la moda en Madrid Se trataría de organizar el desfile con más modelos profesionales en una misma pasarela y con más nacionalidades El reto pretende llevarlo a cabo Olga If una de las creadoras de moda y generadoras de eventos de mayor proyección internacional Nacida en Rusia se instaló en España hace más de 20 años y abrió en Madrid su atelier en el que atiende personalmente a mujeres que quieren sentirse como muñecas hechas a mano como dice ella únicas y singulares como fabricar las muñecas que es como las fabrican los auténticos artesanos Ahora con el World Vision Fashion Show pretende romper todos los récords con la participación de más de 20 diseñadores consagrados y noveles 450 modelos profesionales y famosos actuaciones y espectáculos musicales Olga If Buenas noches Buenas noches Bueno en realidad son dos récords Guinness los que usted pretende batir el mayor número de modelos en la pasarela y el mayor número de nacionalidades representadas ¿no? Sí Correcto y es un evento único porque nunca ha pasado en la vida en ningún país que han batido dos Guinness World Record en moda en un evento Para ello pretenden juntar 450 modelos y 80 nacionalidades diferentes Pues intentamos ligar a eso en principio para batir récord necesitamos 409 modelos porque el actual récord es 408 y es mucho El actual récord de 408 se batió en el 2018 en Bangkok en Finlandia Sí, sí, sí exactamente Pero se pretende superarlo pero no con 209 sino con muchos más Un poco más sí, queremos un poco más y estamos trabajando en ello y con nacionalidades para batir récord tenemos que llegar a 75 pero lo mismo intentamos hacer más Pero no debe ser nada fácil organizar una infraestructura de esas características No, no es nada fácil no es nada fácil y es interesante que hay muchísimos extranjeros aquí pero claro el momento de llegar a organizar algo de moda o hacer pasarela es un poco complicado de encontrar esta gente entonces pues yo quiero dar gracias y quiero decir que están trabajando las asociaciones de refugiados asociaciones de ayuda de mujeres están trabajando muchísimo agencias de modelos entonces todos mis amigos entonces yo creo que no hay ningún rincón en España no ha quedado quien no sabe sobre este récord porque toda gente está hablando los modelos ayudando y preguntando ah sí yo tengo este amigo y eso y entonces claro pues ahora al final tenemos ahora miles de aplicaciones que por supuesto tenemos que limitarnos por tiempo porque no podemos atender todas pero claro si hemos tenido un poco más de tiempo ligaremos mucho más que 400 a miles y esos son los preparativos yo no sé si ustedes conocen cómo funciona un desfile de modelos ustedes están sentados viendo la pasarela como las modelos van desfilando pero no tienen ni idea de la locura que hay detrás en lo que llaman el backstage si para un desfile normal con 20 modelos de un diseñador ya la locura que hay detrás es impresionante parece una película de acción que no será el backstage de una pasarela de 450 modelos hablando en 80 idiomas diferentes 420 modelos 80 maquiadores y peluquerías 30 diseñadores y claro ya ayudantes y después viene fotógrafos y viene prensa por supuesto entonces una cantidad en backstage es enorme y claro si no está no está ordenada muy bien pues va a ser pero usted va a necesitar un director de circo para organizar aquello tenemos muy buena gente tenemos productora de técnicas de luces que es Prodinter tenemos un productor nuestro que maneja gente maneja a todo el mundo que es Janio Renvi que por supuesto va a estar en pasarela también presentando su colección tengo mi equipo también de fotografía de audiovisual que es Juan Car y por supuesto tengo mi equipo de todo que están en atelier costureras y de todo de todo ayuda de todo de vestuarios y todo tenemos gente pero es una estructura bastante importante y complicada el mundo de la moda es un homenaje a la belleza de la mujer las modelos son mujeres guapísimas estupendas de medidas perfectas pero no es solo eso es una reivindicación también de la mujer en sí misma y usted pretende demostrarlo incorporando entre sus modelos algunas con capacidades distintas o mujeres que han superado dolencias muy graves o incorporando mujeres que proceden de países en conflicto ¿cuál es el mensaje que pretende usted perseguir con esta incorporación de este tipo de modelos? Pues mira el mensaje es inclusión porque somos personas y tenemos que juzgar solo por personalidad por persona no podemos juzgar ni por raza ni por idioma por color del pelo o de piel entonces ese es el mensaje nosotros pues aparte alguna vez yo tengo que explicar esto a chicos porque moda requiere mucha creatividad tenemos muchas cosas muy explosivas en pasarela vamos a tener muchas sorpresas y la gente alguna tiene como un shock a ver qué quiero hacer entonces claro empiezo a explicar mira aquí yo no veo nadie ni mujer ni hombre no veo ni nacionalidad ni nada yo veo aquí un modelo y este modelo que va a desfilar y va a mostrar belleza de moda de belleza de creatividad de nuestras nuevas cosas y eso que tenemos que hacer entonces claro por eso hemos incluido toda gente que que aman moda que quieren desfilar que sientan guapos o guapas y que aceptan creatividad porque yo tengo también mujeres que llevan panuelos y me dicen ¿qué hacemos? yo digo yo quiero que tú vienes como eres y te sientas bien y tú eres guapa y tú muestras a la gente que tú como eres y eso que tenemos que hacer no es belleza tenemos que dar amor y belleza al mundo podemos integrar al mundo también a través de la moda claro eso que también quiero hacer porque mira pues intentamos no sé si viene de embajada de Afganistán ellos querían traer sus diseñadores todavía no sé si van a traer o no pero cuando estuve hablando en embajada con segundo secretario de embajador me empezó a mostrar que tienen pasarelas que tienen modelos que tienen moda y fíjate aquí no sabemos nada de esto porque única cosa que sabemos Afganistán guerra entonces claro pues yo cuando estuve allí estaba muy emocionada y digo pues yo para mí importante es traer belleza mostrar culturas hacer esta fuente entre cultura entre belleza en todos los países intentar hacer algo bonito y crear 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 y crear todo bonito belleza y juntar culturas y intercambiar buenas ideas y creatividad hablemos de los diseñadores ellos son creativos creadores de moda son artistas tienen unos egos en ocasiones un tanto exagerados ¿cuántos diseñadores va a juntar usted en este evento? bueno mira ahora mismo yo creo que vamos a tener 28 porque no ha recibido un visado no ha recibido de Tanzania han denegado revisado ayer de Tanzania no va a venir y pues y creo que 28 de momento todos que querían venir no ha venido de Argentina también quería venir pero hay consolidades en la vida que ha quedado en hospital pero 28 diseñadores vamos a tener tampoco debe ser fácil juntar a 28 monstruos de la creatividad que se consideran el mejor cada uno de ellos no, no es nada fácil porque también pues mira en un mundo de la moda como dijiste tú tiene una opinión que son modelos altos guapos y pues por ejemplo una mínimo una 70 una 75 yo como te he dicho yo quiero que participan todos que tiene altura menos que que una 75 o talia un poco más grande o más pequeña entonces también es una dificultad porque los diseñadores tienen ropa hecha para un estándar de desfile no pasan de la talla 36 claro entonces claro entonces aquí ya llegamos y decimos vale que vamos a hacer entonces claro tienes que negociar tienes que hablar yo tengo dos mi marcas que es imaginative fashion equidrose y claro yo tengo que aceptar también muchos modelos con tallas que no son estándares entonces tengo que vestir yo también entonces ahí estamos trabajando y es complicadísimo ¿no debería la moda dejar de ser ese cliché de mujeres delgadas talla 36 altas y ser un poco más universal de tal modo que no cause frustración en aquellas otras personas que no tienen un cuerpo tan estandarizadamente perfecto? si, si, si eso que también queremos mostrar que cada mujer es guapa que talla lleva es que yo siempre digo no es tendencias es saber vestirse saber que para tu físico que es mejor ropa te viene que color mejor viene entonces desde allí ya puedes manejar y mostrar al mundo como eres incluso tenemos por ejemplo una marca que va a desfilar que se llama soy gorda y qué entonces allí vamos a tener las chicas curvis y es un belizón entonces vamos a tener vamos a tener chicas desde 1.60 incluso tenemos 1.58 y vamos a tener tallas también bastante como 48 46 50 entonces pues eso que intentamos decir que la gente en la calle si hay muy guapas muy guapos hay altos pero hay gente que es verdad que pueden sentirse un poco insimidados por pasarelas que hay altos pues delgadas y y moda es todo por cierto en vamos a hacer hemos creado un himno a la moda entonces hemos hecho un concurso y va a sonar pues ha ganado una cantautora española Laura Granados con Dama Azul y ese se va a convertir en el himno de la moda si eso vamos a hacer va a sonar y también queremos que moda porque si tú fijas el moda no la alfombra de moda no tiene color porque todo el mundo usa color rojo pero rojo es de películas de artistas entonces queremos que moda también tenga su color de alfombra y eso queremos hacer algo que es más grande por cierto tú tienes este calor en tu vamos a usar el color azul exactamente porque es más grande que cielo mar entonces la famosa red carpet la alfombra roja de Hollywood queda para Hollywood y las modelos tendrán su blue carpet su alfombra azul eso que queremos hacer porque moda es todo todo el mundo no hay ninguna persona que no está involucrada en moda pero fíjate no hay no hay ningún color de alfombra usan negra usan roja usan otra entonces digo yo pues moda que es es todo todo y que tenemos todo es aire es todo es azul pues tendrán una alfombra azul y un himno de dama azul exactamente el azul será el color corporativo de la moda exactamente que lleva una rusa como usted a instalarse en España pues mira llevo 22 años y pues yo es verdad que dejé país cuando había muchos problemas en país en estos tiempos y pues dejé para dar un poco mejor vida a mi hija y ya vengo aquí en España y pues es mi país lo quiero y pues me sentí tan bien y con mi personalidad como yo soy muy abierta me gusta hablar bailar y comer entonces yo me sentí como en casa escogió el mejor sitio posible yo creo que sí abrió su atelier en Madrid tiene sus dos marcas de ropa que nos ha mencionado Imaginati Fashion y Kid Rose Kid Rose es dibujos de niños pues sí es otra cosa también interesante que yo pues usé dibujos de niños y convertí no usaba exactamente dibujos ni niños pero cogí dibujos de niños convertí un poco algo un dibujo bonito y lo he hecho ropa para mayores pero como marca va también tiene muchos colores y todo entonces ya hemos convertido en un proyecto que se llama ¿cómo se llama? Maestro Kid Maestro Kid me lo sé claro porque ustedes niños menores de 13 años para que dibujen sus propios diseños trasladar eso al mundo profesional de la moda y convertirlo en una pasarela de moda infantil sí y eso vamos a hacer porque claro tampoco tampoco hay alguna pasarela de ropa creada por niños y una creatividad que ellos tienen es imperdonable que no está usada en ningún sitio entonces tenemos que explotarla y tenemos un concurso que participaron seis países han ganado 20 dibujos han participado pues un jurado importante que es Ricardo Martín Pedro Mancilla Mencilla de Mencilla Morales entonces pues eso muchos diseñadores y toda otra gente jurado y claro y con esto ya vamos a hacer pasarela vamos a convertir ropa en diseños y vamos a desfilar también ¿cómo calificaría usted el nivel del diseño de moda en España? Pues yo creo que es asombroso porque hay muchísimos muchísimos diseñadores muchísima creatividad y pues yo creo que eso que tenemos que dar también una oportunidad para diseñadores jóvenes que que pueden mostrar su creatividad y pueden salir fuera y pueden mostrar eso también porque por eso la idea del proyecto que es internacional exactamente porque después tenemos una posibilidad viajar afuera también tenemos una gran suerte en España tenemos grandes nombres de diseñadores grandes nombres de modelos que pasean el nombre de España por todo el mundo le deseamos mucho éxito en el World Vision Fashion le deseamos que despedaje usted los récords que existen actualmente y consiga el récord al mayor número de modelos sobre el escenario y el mayor número de nacionalidades representadas muchísimas gracias Olga Yves muchas gracias por su trabajo muchas gracias por acompañarnos enhorabuena y que sea un éxito muchas gracias os invito también estaremos muy pendientes muchas gracias muy buenas noches con ello terminamos ya saben no se pierdan ese evento la semana que viene les daremos referencia acerca de lo que ocurrió este próximo sábado en ese intento de batir el récord nos vamos nos despedimos pero ustedes no se vayan lejos les dejamos con la película esta noche un peliculón aflicción protagonizado por Nick Nolte James Coburn y Sissy Spacek que nos narra las peripecias del Sheriff White House un hombre gris y anodino que ve cómo cambia su vida cuando se produce la muerte en una partida de caza de un sindicalista todos en el pueblo pensarán que es un accidente pero él sospechará que se trata de un asesinato investigarlo y descubrir la verdad le servirá para recuperar el honor y el prestigio delante de sus vecinos y de su padre un hombre gris un hombre alcohólico y dominante al que tiene bastante abandonado disfrúten ustedes desde la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Gracias!